hola qué tal buenas noches estamos a punto de desarrollar las pruebas de personalidad que ingresa al magisterio aquí una ayuda para los candidatos hola saludos qué tal cómo están en la siguiente line tenemos la prueba de ingreso de personalidad para ingreso magisterio en la cual nos da se le va a colocar el link en esta página la facilidad que nos da es podemos obtener nuestros resultados aquí hay varias pruebas hay varias pruebas de personalidad y ésta nos genera genera un pdf el objetivo de estas pruebas de conocer cómo estamos hay una especie de trampas y debe concatenar con lo que usted hace por ejemplo les dice un ejemplo usted habla la verdad si al rato a la hora más abajo hay otras preguntas relacionado con la verdad qué hace usted si si se encuentra en dificultades dice la verdad un ejemplo usted dice no si arriba ya puso no y acá cambia con sí entonces tiene que ser coherente es uno puntos menos ya que de su personalidad no se radica en sí que es ser íntegro no de esa manera hay varias tipos de de trampitas trampas en este es y aquí está toda esta vamos a ver aquí está una de esta es la pdf que genera el link este es el pdf que genera el link este es el pdf que genera el link tu caso la curva estadística de mis respuestas ¿cuánto obtengo?, en este caso he recaído en la parte emocional, un 60% obtengo media, bueno, en este caso, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido algún problema en este inconveniente de la pandemia que nos afectó?, y al momento de contestar las preguntas, va a recaer en una respuesta menos favorable, entonces, pensar bien lo que voy a colocar, ve y ten que intelecto, una de las ayudas también, que es sobre, hay un test de personal también que se encuentra en internet, y es de mucha ayuda, yo hace 10 años di la prueba, también me ayudó mucho este, es de este autor aquí de Ecuador, de Ecuador, a ver, vamos a ver dónde está, creo que es esta, vamos a ver, aquí está, está dando la clase en un octavo, aquí está, este autor es de Shingre Mora, hay varios ejercicios, ejercicios, este es de personal, también hay ejercicios para razonamiento lógico que me sirvió mucho, ambas, ambos lines, para probar, para probar el test, como vuelvo y repito, debemos seguir la secuencia de las preguntas, una respuesta, por ejemplo, soy ordenado, digo sí, soy de los que prefiero priorizar entre más y menos cuales pones, bueno, espero que lea el análisis, aquí generalmente no hay, no hay una tabla de respuesta, no hay una, no hay una tabla de consulta de respuesta, pero están las preguntas, que a lo menos a mí me ha servido mucho, mientras que en el otro si hay respuesta, lo genera el PDF, lo genera el PDF, lo genera el PDF, hay cerca de 10, 12, 9, perdón, 9 tests, cada uno está a su disposición, y aquí vamos a ver uno, no es este, bueno, algo está pasando, aquí está, me preocupo por todo, ya es una persona con ansiedad, no me preocupo por todo, ni mucho, ni mucho, ni mucho, tampoco puedo por nada, porque eso es sobre el ser, no tener empatía, ser solidario, hago amigos con facilidad, tengo mucha imaginación, creatividad, confío en lo demás, completo las tareas con éxito, y al final tiene la respuesta a ustedes, que le genera un PDF, espero que practiquemos con esta, bueno, en este momento me dice que no, que necesito realizar todos, para que me salga la respuesta, bueno, esperamos que secamos estos pasos, ya les pongo los links, y practiquemos, gracias a todos, por estar en, en este espacio, muy amables su parte. Gracias. 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 Gracias.